Todo era felicidad para Víctor Pasillas, triunfos y más triunfos, pero ese día todo cambió, la fatídica noche que cambió la vida de un campeón, noches de tristeza y desvenos. Ahora, motivado y con nuevos brillos, regresa, ahora va por Juárez, Víctor el Dragón Pasillas contra Víctor el Negro Salazar. Además, la sensación parece, marcó el Papitas González contra Jorge el Tremendo García, además Chucky Dasgano y la presencia de Angélica, la Maravilla Domínguez y la Bonita Fernández. Y por si fuera foco en la música, Rogelio Hernández, el compita Kelly y la Gran Sonora, viernes 19 de julio, 7 de la tarde. Y en fecha Rodolfo López Mateos, venta de boletos en Sounds y doboletón.com.